Estamos en contacto para la agencia de noticias DERF, para www.derf.com.ar con el reconocido para todos los santafesinos, el nadador Fernando Fleitas. ¿Cómo estás, Fernando? Andrés Batistella te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Andrés. Muy buenos días para toda la audiencia, la verdad que muy bien. Bueno, una fecha especial, Fernando. Se cumplen exactamente 30 años de aquella vez que ganaste la Maratón Santa Fe con Onda. Exactamente, 3 de febrero de 1991. Hace exactamente 30 años fue mi primer triunfo en la Santa Fe con Onda. Así que es una fecha muy especial. Acá nos estábamos acordando con mis hijas y la verdad que es un recuerdo muy lindo. Un recuerdo hermoso, un momento vivido espectacular en mi carrera deportiva. Hablame un poco de esa carrera. ¿Cómo fue? A ver, yo tengo 30, voy a cumplir 35 años, o sea que no tengo el recuerdo vivo de lo que sucedió. Imagino tus hijas tampoco. Contanos un poco cómo fue aquella carrera. Bueno, mira, todo comenzó en septiembre del 1990. Ricardo Porta, en su momento estaba una importante concesionaria de acá de Santa Fe, del cual me auspiciaba a mí y él estaba justo ahí hablando. Dice, me vio venir, entrar, y me dice, le dice la gente que está hablando con él, dice, acá viene el futuro ganador de la próxima edición de la Santa Fe con Onda. Digo, hola, 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 Ricardo. ¿Cómo te va? Lo saludo, me habla, viste. Bueno, dice, después quiero reunirme con vos, quiero hablar con vos. Dice, bueno, ¿cómo no? Me citó en la oficina de él, mirá, yo te quiero apoyar, yo sé que vos tenés condiciones. Yo ya había salido segundo en ese mismo año segundo y corriendo con una agresión, si no podía haber dado, es más, me filtraron antes de competir, si no no podía haber dado el hombro. Entonces, dice, vos tenés condiciones, veo que podés ganar, que estás bien todo, y me gustaría apoyarte. Bueno, empezamos a trabajar. Hablé con mi entrenador en ese momento, que era Raúl Esterná, mi preparador físico, Oscar Jiménez, de Coronda, al cual también le doy muchísimo, y bueno, empezamos a hacer un trabajo en conjunto con toda la gente, comunicándonos por semana, Ricardo hablando con mi entrenador, yo viajando una vez por semana a Coronda, a prepararme, junto con mi hermano Diego, por supuesto, y bueno, empezamos a hacer un trabajo en equipo, conseguí el apoyo en ese momento de Chano Sistema, que era el Kaiser de Motos, en ese momento, el apoyo de los chicos, Alfredo de Ediga y Luisito de Ediga, a la Necochea, al señor Héctor Prono, de Prodisa de Empresa, que ya no existe más, por eso las puedo nombrar, que en ese momento confiaron en mí, me dieron el apoyo necesario económico para que yo pudiera entrenar, comprar los alimentos, la vitamina, que me estuviera contenido en esa parte económica para que yo me dedicara pura y exclusivamente a entrenar. Y bueno, junto también con su hijo, Javier Kaiser, también estuvimos trabajando, todos ellos se encargaban de la parte logística, Ricardo la parte periodística y todo lo que sea también logística, mi entrenador, por supuesto, Raúl Esterná, en la parte de natación, y Oscar Jiménez en la parte física. Y empezamos a trabajar, a trabajar junto con el doctor García, que era el crinólogo famoso, que me analizaba a mí y a mi hermano cada 15 días, entrábamos ahí a full, y bueno, también Beatriz Solito, que era mi nutricionista en ese momento a full, realmente espectacular. Y bueno, entre todos ellos se formó un equipo gigante, y durante todos esos meses trabajamos de una manera increíble, y cuando vos tenés un objetivo, mancomunados todos juntos y bien planificados, se llegaba en puerto. Así que ese día, ese 3 de febrero, yo la doy de una manera espectacular, me sentí fantástico, y bueno, ese día fue imbatible, realmente fue imbatible, y sobre todo logré algo que era algo que me costaba un poco a mí, que era poder vencerme a mí mismo y poder soportar el dolor, después de las 4 horas que tenés en la maratón, que es insoportable, y vencer y salir adelante. Y yo siempre dije que la diferencia entre un gran ganador y el campeón es eso, el campeón es el que se vence, se autovence, y se levanta del peor momento en el que se siente en cualquier tipo de deporte, y ahí es donde surge, esa es la gran diferencia, entre un proyecto de buen deportista, un talento, y el campeón. Y bueno, así un poco fue, digamos, rápidamente un reconto de lo que pasó ese día, que llegó a ese triunfo en la Santa Fe Colonda, con la famosa llegada mariposa, que después ya fue un sello mío, y todo el pedido justamente también de Javier Cáceres y Ricardo Porta, nosotros te pedimos algo, te apoyamos, lo único que queremos es que los últimos metros, si podés, llegué a Mariposa. La anécdota es que yo no había olvidado de eso, estaban nadando, estábamos ya llegando a más o menos a 700 metros del balcón de Colonda, y otros 50 metros, 60 metros más allá estaba la llegada, y viene urgente Javier con la lancha Cáceres y se pone al lado mío y me hacía la seña de Mariposa. Bueno, cuando llegué a Mariposa, imagínate que se cayó toda la gente de Colonda, se llevaron puesto el pontón de llegadas, fue al agua periodistas, el intendente de Colonda, Paco Mayor, que era el secretario de Deportes de la Nación que había venido a entregar los premios, la gente de Canal 13, toda el agua, las cámaras, fue un desastre, fue una avalancha, porque nunca había visto una cosa así, pero así que esa edición, todos los años RT9 y RT10, le tocaba transmitir en directo la llegada a la gente de Colonda, la transmitía a Walter Saavedra, fue impresionante, lo Walter lo gritó peor que un gol argentino, un gol de Colombia, cuando hicieron escuchar esa grabación, es emocionante, era algo nunca visto, y bueno, lo que sí yo, después me subí al podio y pedí disculpas a los nadadores, que no era una falta de respeto hacia ellos, sino que era simplemente un pedido de dos amigos que me habían apoyado, que me estaban dando una mano enorme y quería retribuirlo de esa manera, porque por ahí alguno se podía sentir tocado, como que lo estaba sobrando, y la verdad que no era eso. Así que tal y así, amigo a la Capri Nápoles, a todos los videos, me pedían, no importa en el puesto que llegara Mariposa, para que la gente lo viera, así que, después ya quedó una marca registrada mía en casi todas las maratones, llegaba Mariposa, es así. ¿Cómo fue ese momento, Fernando, en el que terminás, bueno, de lo que acabás de relatar, digo, pero cuando estás ahí en Coronda y te están felicitando por haber ganado la maratón, porque en ese momento era como ganar el mundial, ¿no es cierto? Y te convertías en una celebridad instantáneamente. Y es ganar Wimbledon en el tenis, es la maratón más importante, es la maratón Summon, es la más linda del mundo, por eso todos los nadadores vienen a correrle, quieren correrle y quieren grabar su nombre en lo más alto. Yo tengo una anécdota muy linda, cuando yo tenía 8 o 9 años, me acuerdo con mis padres, me llevaba a ver a los grandes monstruos, a Busquets, Claudio Play, John Quincella, ¿entendés? Todos esos grandes monstruos que había en esa época, que ganaban y estaban en lo más alto de la maratón, y se largaba, pero no había nacido tampoco, desde Puerto de Palos, ahí largaba la maratón en esa época, todavía no estaba Piedra Blanca ni nada de eso, y me dice, yo nadaba en pileta, tenía 9 años, la corría a 25 y 50 metros, para mí eran unos portaaviones gigantes, los veía con una altura terrible, esos monstruos, nadaban en gimnasia, me acuerdo, así que teníamos todo, ahí los veíamos nadar, estábamos todos enloquecidos, los pibes, sacándonos fotos con lo que tenía la cámara en esa época, tener una cámara foto de la barba, o un autógrafo, y bueno, y me dice mi viejo, ¿viste? ¿viste lo que son estos monstruos? Van a agarrar para ganar esta carrera, y ven lo que es esta carrera, y yo lo miro a mi padre con 9 años, le digo, papá no te preocupes, yo algún día la voy a ganar a esta carrera, se lo dije así como menos de 9 años, como que dice algo, y en el momento que yo subo después al podio, o sea, subo toda la escalera de coronda con la gente que me abrazaba, me llevaron en anda, subí, subí al podio, me senté en un escalón del podio, entre toda la gente, aparece mi viejo, me abraza, y me dice, tenías razón, ¿de qué papá? Cuando me dijiste, hace tantos años, increíble, ¿no? Que ibas a ganar la carrera, así que no, pasamos los trabajos, un momento emocionante, muy bien, muy bien. Claro, me imagino, no es que te quieran meter en una polémica, Fernando, pero hay unas declaraciones de hace unos días, de quien fue colega, y entiendo que amigo tuyo también, Diego de Gano, que, bueno, han generado una repercusión, y una reacción adversa, porque dijo que el circuito fina, está cambiando, que la maratón debería ser más corta, que debería ser de 10 kilómetros, y de alguna manera dijo, que debería hacerse, en la ciudad de Santa Fe, enseguida, Coronda, Sauceviejo, mucho enojo, el Santo Tomé también, ¿cómo tomaste vos estas declaraciones? No, mirá, creo que hay muchas cosas que sacaron de contexto, no, me parece que lo que Diego explicó, yo voy a explicar algo, para que ustedes más o menos entiendan, si me dan los minutos, el tema pasa así, en 1991, nosotros, hasta 1991, la International Swim Marathon, Long Distance, era, una asociación, integrada por todas las carreras que hacían, carreras a la distancia, con cabecera en Holanda, el papá de Irene Van der Lange, que la fue nadadora, que incluso ganó la Santa Fe Colón de Mujeres, alguna vez por la década del 80 y principio del 90, era el encargado de llevar los rankings, de manejar todos los puntajes, de estar con todos, de mandar los cheques, los premios, un equipo excelente, muy ordenado, muy preparado para eso, en el 91, la Maratón de Yogan aparece Fina, queriendo involucrarnos a nosotros, como maratón, con el objetivo principal, y digamos, la motivación de que venía, la Olimpiada de Barcelona 92, que podía ser un deporte olímpico, imagínate a mí, a De Gano, que éramos uno y dos del mundo, que estábamos ganando, una medalla, para Argentina había posibilidad de tener, lo que representaba la Santa Fe Colón, estando en la Fina, y para todas las maratones del mundo, tener la representación de la Federación Internacional de la Atentación, por supuesto que se dijo que sí, se tomó un contrato, empezamos ahí, y empezó un tema de como de un tira y aflojo, yo esto lo pienso de forma personal, Fina como que no le gustan las maratones, las grandes maratones, ¿por qué? Porque una gran maratón de Santa Fe Colón ha juntado 200.000 personas a la hora del río, o más, Capri, Napoli, igual, venía Diego Maradona a entregar los premios, ¿entendés? Lago San Juan, o Magot, hicieron unas tribunas de cemento, vos llegás, y no es que llegás a la llegada, tenés que recorrer 200, 300 metros hacia la izquierda, y volver, porque hay todo un mini estadio de cemento para que la gente completa de la ciudad, de ambas ciudades, esté aplaudiendo y viendo a los nadadores, o sea, fíjate cómo se vive la maratón, la maratón también hay en Canadá, lo mismo en la Atlantic City, nos venía a entregar el premio de Donald Trump, o sea, Donald Trump los conoce, porque fue sponsor de la maratón durante los años, hablar con él, conocerlo a él, o sea, gente importante que estuvo en el mundo, o sea, fíjate lo que representa, y vos vas a un torneo de natación, y se juntan los familiares, y amigos, y hasta ahí nomás, o va a un mundial, fíjate en la Olimpíada, y no va a haber un estadio lleno, tampoco, porque lamentablemente, no es un deporte popular, lamentablemente, porque la verdad que lo que le quieren nadar, ellos vamos a nadar, y le devuelven a las nataciones, entonces creo que me pareció un poco de celo, empezó a bajar los premios, poner restricciones, o antes, cada maratón todos los años se mataba por tener mejores premios, mejor atender a los nadadores, incluso se le pagaban los pasajes a los top 10 para que puedan viajar y competir, y ir a esa maratón, y todo eso se fue perdiendo con los años, se fue perdiendo con los años, recién en el 2008 se hizo la maratón, como de Puerto Olímpico, 5.000 y 10.000 metros, imagínate que nosotros los 10.000 metros, 10 kilómetros, recién estamos andando al lado, ¿entendés? Entonces te agarran los tipos finalistas B, los que no corren a finalidad, de 1.500, tipos que bajan los 15 minutos a 1.500, que están entrenados para eso, que en una hora 50, se destrozan, no le podés competir, oye, pues están entrenados para otra cosa, y es imposible, te agarra un tipo de eso y te mata, y me dan 5.000 y 10.000, está hablando de 50 minutos, justo y de 1.50 de nada, entonces, son dos cosas diferentes, lo que Diego apunta, y lo que está apuntando Fina, es a eso, cada vez quedan lamentablemente menos super maratones en el mundo, y la estamos peleando, y yo por supuesto quiero que la Santa Fe Coronda se siga haciendo, eternamente, soy un acérrimo defensor, le debo todo a la Santa Fe Coronda, todo lo que soy, lo que represento, el conocimiento de la gente, bueno, este reportaje que me está haciendo vos, entonces, son dos cosas diferentes, pero pienso que se podría hacer una maratón, esto no es mi opinión, en diciembre, los 10 kilómetros, o 5, y hacer la Santa Fe Coronda en febrero, no hay ningún, muchos de los nadadores que vendrían son diferentes, son un tipo de nadador, 5 o 10.000, y otro tipo de nadador que va a ganar la super maratón, que son, me entiendo, son dos cosas diferentes, te entrenás de manera diferente y te preparás de manera diferente, claro, quiero que se siga haciendo, y por favor, pido al gobierno, a todo el apoyo, y en el apoyo estatal, que se vuelva a hacer, cuando termine esto del COVID, y que podamos hacerlo ya el año que viene, y otra vez de vuelta, y que se renude, y que pedimos por eso, yo, incluso he tenido discusiones con el presidente de la Cada, con gente que está así, porque, entiendo la posición de FINA, no la apoyo en absoluto, por eso, perfectamente, se pueden hacer dos campeonatos como es ahora, dos campeonatos diferentes, uno de maratones de 5 o 10 kilómetros, y uno de super maratones, sin ningún problema, ¿me entendés? Y tratar, y tratar de seguir cuidando entre todos, para que esto se siga haciendo, y llegue a más buen puerto. Por ahí, a lo mejor, se malinterpretó lo que dijo Diego, o tomaron muchas cosas de contexto, pero, no es así, o sea, yo pienso que, en su interior, él también, piensa que en San Rafael Corán, se tiene que seguir haciendo. Claro. Hago un punto, y aparte acá, Fernando, para hablar un poco, de tu recorrido en la política, ¿dónde estás parado hoy, con respecto a esto? ¿Seguís militando, ¿seguís laburando en política? Yo estoy trabajando, como siempre, con la gente de UPCN, con Jorge Molina, con Nacho Martínez Kerr, con Juan José Aleme, con todo el equipo, trabajando, y bueno, he presentado un proyecto muy importante, ahora, con la gente de Sugara, con Sergio Berardi, con Pedro Visconti, como entrenador, para trabajar, y estamos trabajando, con la gente de Desarrollo, con la gente discapacitada, Patricio, no recuerdo el apellido, que es Rosario, que es el encargado de los chicos, con discapacidad, es secretario de la provincia, con Lucía Scholtus, que estaba en la tercera edad, un proyecto integral, muy bueno, para trabajar, tenemos la esquina encendida, tenemos la pileta del CAR, tenemos varias piletas, la escuela 38, que están cerradas, bueno, ahora se abrió la esquina encendida, pero que están en las piletas climatizadas, de primer nivel, que tienen uno o dos años hechas, para trabajar, con la gente de la tercera edad, para no solo enseñarles a nadar, sino para trabajar, con el tema de la gimnasia terapéutica, que eso es muy bueno, para ellos y todo, el tema de los chicos discapacitados, ni hablar, nosotros, yo en el club banco, que he estado a cargo, y estoy hasta el día de hoy, trabaja con los chicos de SILSA, y es hermoso, es fantástico, ver como nadan, corren, compiten, y ni hablar con los chicos de la calle, la idea también, es trabajar con los chicos de la calle, hoy me reuní con la gente, hoy justo hablé con la gente de Atea, con Correa, el presidente de Atea, porque también ellos son involucrados partes, porque serían los que se encargarían de trasladar y traer los chicos, ¿no es cierto? A nivel, de moverse por toda la ciudad, y buscar desde las vecinales, desde todo, para que sacar chicos de la calle, darle pertenencia, el deporte da pertenencia, yo soy un producto neto del deporte, te da responsabilidad, te sentís totalmente diferente, es igualitario, no importa si seas rico o pobre, si tenés condiciones, vas a salir adelante igual, ¿me entendés? Entonces, es lo que yo más aspiro, a sacar los chicos de la calle a través del deporte, del deporte amateur, en este caso de la natación, y generar algo, como pasó hace mucho tiempo, que de ahí sale, de la cantidad sale de la calidad. En su momento lo hizo, lo hizo Diego de Iván, con el subdirector de deporte, y lo veis el gobernador, lo hacían en la pileta de Unión, sábado y domingo, un montón de chicos, aprendieron a nadar, lo sacaron de la calle, vos sabés que el ocio, es la peor maldad de todos, es lo que te lleva después, voy a entrar a la droga, a robar, a hacer todas estas cosas, en cambio, vos tener un deporte, una responsabilidad, algo, te ayuda un montón, te educa, y te enseña como persona, ¿no? A ser diferente. Y eso es lo que yo aspiro, con este proyecto, que estamos trabajando, y bueno, ojalá, llegue a buen puerto, en el futuro. ¿Estás pensando, ¿estás pensando, Fernando, en tratar de jugar en las elecciones de este año? ¿A quién no le gustaría? Más en este caso, yo soy concejal, que ya tengo la experiencia, que tengo proyectos como el boleto educativo, que bueno, Nacho también se encargó de militar al final, cuando yo terminé el mandato, lo siguió y salió, el tema de plan primeros pasos, primeras becas, con los chicos, sacar, darle subsidio a la gente que quiere estudiar, no tiene recursos, que eso también está aprobado, después del tema de los trabajos, los primeros pasos son los trabajos de oficio, que no hay hoy, la escuela de oficio que está funcionando también acá en la municipalidad, que eso también fue un proyecto mío, el tema de la basura, que también es un proyecto mío, Basura Cero, que está aprobado, un montón de proyectos que se hicieron, que hice, y que están en curso, que algunos están haciendo, otros no, y seguir militando y trabajando por la calle, a mí la gente, no es por ser soberbio, pero me piden cuándo va a volver, la verdad que, me cuidé mucho de no mentirle, me cuidé mucho de no prometer algo que no se puede hacer, y bueno, hoy puedo decir, no sé si cuántos políticos pueden decirlo, caminar por la calle sin ningún tipo de problema, con el reconocimiento de la gente, y sentirme seguro, porque yo nunca hice algo que no he prometido, con aciertos y con errores, porque me puedo haber equivocado también, no soy perfecto, más en algo que era nuevo para mí, pero bueno, si existe la posibilidad, si el espacio político quiere, si estamos dentro del peronismo, si el peronismo se une y todo, me encantaría, pero eso no depende de mí, también, no depende de mí, yo tengo que estar bajo lo que diga la gente, arriba mío, y lo que quiera la gente, por supuesto, es un deseo, nada más, simplemente, y eso. Claro. Fernando, te agradecemos, por esta linda nota, este día, en el que seguramente se te cruzan todas estas memorias, el legado importante que has dejado para los santafesinos también, por ejemplo, cuando era chiquito yo y con mis amigos estábamos en una pileta, nadábamos y decíamos, yo soy vegano, yo soy infleita, ese conocimiento me parece que es una de las cosas más lindas que te ha pasado en la vida, ¿no? Sí, por ejemplo, bueno, ya una generación que ha pasado ya, pero por decirle a los padres, cuando le presentan a los hijos, mira, se fue una granada de la ronda, y le cuentan la historia al pibe, eso realmente, creo que es lo mejor que le queda al deportista, la carrera del deportista es muy corta, en lo económico no va de la mano, pero lo que más te queda es tu reconocimiento, el sacrificio de tanto año mío, de mi familia, de la gente que me apoyó, del reconocimiento de la gente, que han pasado 30 años y todas esas cosas todavía te siguen recordando y viendo y manejando, y llegó Mariposa y esas cosas, y todas esas cosas que le cuentan los chicos, y eso uno lo reconforta a mis hijas que como dijiste vos, que nunca me han visto nadar en la coronda simplemente por video, todo, las reconforta también decir, bueno, mira el padre lo que hizo tu papá, me entiendes todas esas cosas, muchos le dicen, hizo un poco, es verdad, llena de orgullo y bueno, creo que es la mejor recompensa que puede tener un deportista, siempre. Seguro. Fernando, gracias por tu tiempo y vamos a seguir charlando pronto seguramente ya para hablar quizás más de temas políticos y demás, te mandamos un gran abrazo. Gracias, muchas gracias Andrés, saludos a todos, a toda la audiencia y bueno, a tu disposición para cuando lo reciba. La seguimos en cualquier momento, chau chau.